Te amo y te amo y te amo, amor, no me importa decirlo así Ya me pasó la última vez que otro Gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar liberación tan esencial si es infinito nuestro amor no caben cajas de cristal Cuando te veo sonreír, todo mi ser ríe con vos Y si te veo lagrimear, me entra la desesperación Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón Con caricias de alto nivel, domesticas hasta un león No te paro de escuchar, aunque los sueños son ríos Lo único que me trae más tu voz, al vender tu celular ¿Por qué estás llorando? ¿Qué me hace acordar? recognizaje de hacer un buen? Entonces no puedes escuchar,? ¿No te destrugen losMe otros? Rompecabezas de amor Abre el festejo al construir Tres cuadros predestinados Vos derritiendo al reloj Los dos trenzándonos Los dos Y nuestras manos creándonos Dándonos vida No me paro de extracción Aún te lo haya hecho ganador Yo un poco me traigo a tu voz Atendiendo mi luna Contestando un amor Que me hace acordar que tengo ganador Que me hace acordar que tengo ganador Que me hace acordar que tengo ganador Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias